Pues nada, nos toca ruptura, el mapa nevado, uno de mis favoritos de Battlefield 2042, favoritos cuando molaba en modo avance al principio, no hasta que lo cambiaron, cuando lo cambiaron para bajo mi punto de vista la cagaron, nada pues quita, que ansia, quitarme todos los vehículos, ansiosos, joder, la verga, molaba más antes Battlefield, el macho, antes que esta mierda, tío, cuando tú podías pillar los vehículos en la base, que estaban ahí spawneando en la base, tío, este sistema de mierda, y yo pensaba que había salido un vehículo y yo salía andando aquí, y no jodas, tío, antes era cuando molaba, cuando tú tenías que hacer cola para cogerte un vehículo, tío, y el que daba más rápido al botón subía, y había 4 o 5 personas esperando en la base para coger un vehículo Estabamos pegándose a ver quién subía primero el helicóptero, esa era la época buena, tío, hay unos flipándose, oh, mira que bien piloto Vamos, voy a capturar con un helicóptero la bandera Pues mira que bien vuelo Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú? Todo tan bonito, mira, mira, mira Rompo paracaídas, lo abro, me tiro aquí arriba Radio faro, alguien me ha intentado caer encima, pero bueno En un psicópata enfermo Eh, será un poquito ganado por 6, ¿no? Quería probar Sí, definitivamente la por 6 no fue buena idea Sin vehículos, sin vehículos Pues eso son bots Juego muerto sin gente No, definitivamente gente Perdón Vaya rachita que llevo con el puto spawn Me están dando otra vez, tío Joder, macho Joder, macho Qué pena no tener yo un helicóptero, tío Ahí vas No mames El puto timing me meto ahí a esconderme y a recargar Aparece un enemigo también dentro Bueno No hay vehículos Mi equipo va a pasar bandera Pues se murió A ver, que si me disparáis con snipers Si queréis jugar, a mí me encanta jugar con snipers Mira, el tipo este del sniper sigue campeando Uh, me voy acercando X, C, E, Bar ¿Cuál es ese? Ah, ¿este cuál es? No lo he usado nunca tú Yo recuerdo Se tiene más precisión, dice Vaya, hombre Sabe por el carro Ha, ha, ha para rata cazada yo me subo de artillero si quieres si no tienes artillero ya para subir ¿qué querías recogerme o qué? malísimo bonito pasaje de hielo lástima que no valga para nada algo que queda muy bonito pero ya está ¿y este puto? ¿se ha tirado en paracaídas aquí? ¿en serio te vas a tirar? se va a tirar un tío en paracaídas ahí arriba solo por joder me quedo loquísimo tío qué ganas de joder tú acabo de llegar ahí no he disparado a nadie pues yo estoy al descubierto ¿eh? ¿me viene a buscarme a mí o qué? qué pesado ¿no? el gilipollas es el único de este tío es uno de esos que viene haciendo este mignipino que como de verdad no sé qué pesa es la gente compadre déjame en paz por tu colega está el tío solo no va a atacar a nadie solo viene a atacarme a mí el puto gente más pesada compadre a uno de vida tú y el otro que había a mi lado tío me da más da menos mal requesting medical assistance ¿Pero esto qué es, tío? ¿Esta cantidad de sumondormales, tío? A mí ese líder de patrulla me la sopla, hermoso. Esto que pronto termina, tontería. ¡Gracias! 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 Este arma está muy rota, eh. Mierda, le diga al que no era. ¿Pero cómo? ¿Pero si le da a salir en Bravo 1? ¡Win, se juego de mierda! No mames, ¿le da a aparecer en Bravo 1? ¡Mierda a la acción! Joder, tú, nos han pillado ahí. ¡Mierda a la acción! ¡Mierda a la acción! ¡Mierda a la acción! ¡G代el! ¡Suscríbete! 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 ¡Es al otro pidiendo órdenes todo el puto rato, el gilipollos! ¡Si eres un mierda que no mata! ¡Ni se mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Prefiero el Boris con el RPG, tío. ¡Mi torreta está lista! ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó la partida Justo ahora que pillo un helicóptero Llevamos un rato como aburriéndome No sé He muerto ahí unas pocas veces Yo lo sé, tío El porculo que me han dado esa gente, tío Ahí cuando me quería poner con el sniper en la montaña Que no había nadie que ha ido allí Y me han empezado a venir todos a por mí a la montaña Tío, he sido en plan, no sé Joder, la gente me odia, tío Sí, como siempre Pero bueno, en fin, no sé Un poco rara En fin, 2042 esto es